Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a comentar sobre el laboratorio CISDIN. Es un laboratorio español muy famoso por su gama en todo lo que es solares, las texturas en crema, fluido, en spray, todas las texturas que pidan las tiene CISDIN. Pero también contiene una fórmula patentada que es la urea. Toda esta línea de cremas para antiarrubas, laureadín hidratante, la melting cream, que es una nutritiva espectacular con una textura acerada, muy aterciopelada. Tenemos en laureadín contorno de ojos que es para disimular bolsas, ojeras y mejorar todo lo que es líneas de expresión. Y también tiene toda la línea de glicólicos, tan importante en esta etapa para arrancar con el tema de ácido glicólico. Son estas cremas que vemos acá, al 8, al 10 y al 15 por ciento, en crema, en texturas fluidas. Es ideal para todo lo que es el fotoenvejecimiento y hace una pequeña, pequeña exfoliación suavecita para ir diariamente mejorando la calidad de nuestra piel. Bueno, también tenemos toda la gama de mascarillas en hidrogel, que es de última tecnología NISDIN. Son tres tipos de mascarillas para piel normala mixta, para luminosidad, para manchas y, por supuesto, la anti-age, ¿sí? Para prevenir con colágeno y elastina. Y también tenemos nuestros dos productos estrella corporales, que son la crema reafirmante para cuerpo y la anti-estrías con centella asiática y rosa mosqueta. Bueno, también recuerden que tenemos todo este kit corporal con dos productos, la crema corporal Uriadin con el gel de ducha, con el bolsito con el 20% de descuento para que aprovechemos. Y bueno, las espero por cualquier consulta acá en Farmacias Previlei. Farmacias Previlei. Siempre pensando en vos.